¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? La categorización es una herramienta que cuenta con 14 preguntas, es una boleta que se le hace a un grupo focal, un grupo focal de 7 personas en donde se coordina junto con la municipalidad o por los propios medios de nosotros los monitores municipales visitar esas comunidades a líderes comunitarios y a cocodes con el fin de saber cuál es el nivel de inseguridad alimentaria y nutricional que está en las comunidades de los municipios. El trabajo de nosotros los monitores municipales es muy enriquecedor porque nosotros todos los días aprendemos de las personas y lo que nosotros sabemos de seguridad alimentaria y nutricional se lo hacemos saber a ellos. Unidos transformamos Guatemala.